En el último año, 150.000 cubanos se han exiliado hacia los Estados Unidos. Bueno, este es un fenómeno general. El fenómeno de las migraciones es un fenómeno universal. La gente va en busca de mejores realidades, de mejores situaciones. O sea, que en Estados Unidos hay una mejor realidad que en Cuba. ¿Qué estamos haciendo aquí en este mismo momento frente a la embajada cubana? Mirá, es compleja la cosa porque estamos peleando contra el bloqueo de la isla, pero a la vez nos estamos defendiendo de los bloqueos futuros que nos hacen a nosotros. Sin embargo, el bloqueo como tal, en la década del 60 se levantó, el bloqueo de Estados Unidos, a Cuba. Lo que hay hoy es un embargo, mejor dicho, ¿no? No, sigue el bloqueo. ¿Siguen los barcos ahí en...? Claro. ¡Vayan a estudiar! ¿Quién implementa el bloqueo en el país cubano? En el país cubano es Estados Unidos, los grandes capitalistas que no quieren que tengan acceso a la mercadería, al sistema. Una pregunta. Nosotros estaríamos, obviamente, en contra de este bloqueo comercial, pero al mismo tiempo, ¿queremos libre comercio o no? Sí, no, sí, no. En el último año, 150.000 cubanos se han exiliado hacia los Estados Unidos. Bueno, este es un fenómeno general. El fenómeno de las migraciones es un fenómeno universal. La gente va en busca de mejores realidades, de mejores situaciones. O sea, que en Estados Unidos hay una mejor realidad que en Cuba. ¿Qué está ocurriendo aquí en la Embajada Cubana, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día de hoy? Bueno, se está tratando de que se levante el bloqueo a Cuba. No se, perdón, ¿no se levantó el bloqueo a Cuba en la década del 60 ya? No. Yo tengo entendido que el bloqueo como tal, con barcos y todo, se levantó y lo que quedó fue un embargo. Bueno, que se levante el embargo. Bien, estamos acá para que se levante el embargo. Ay, estoy adentro. Dijiste hace un rato que Estados Unidos le impone este bloqueo comercial a Cuba y eso hace que Cuba se encuentre, por ejemplo, al lado del mundo o con un pueblo en inferioridad de condiciones respecto de otros pueblos, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿por qué tendría Cuba que depender tanto de los Estados Unidos si efectivamente comercializa con China, Vietnam, Venezuela, España, México, Canadá o un montón de otros países? De hecho, Canadá está a pinitas un poquito más lejos que Estados Unidos. Hoy Cuba comercia con China, México, España, Canadá, Vietnam. Y sí, con México es histórico. Yo era un militante en los 70, si vos querías ir a la isla tenías que pasar por México. Claro. México nunca se prendió al bloqueo diplomático. Pero más bien que van a comerciar. Aparte, Cuba ha crecido mucho con toda la cuestión medicinal y le sirve a muchos países. Pero si efectivamente Cuba puede comerciar con México, España, Canadá, Vietnam, tantos países, ¿por qué le atribuimos a particularmente Estados Unidos la responsabilidad de que no pueda conseguir insumos el pueblo cubano? Sí, pero... Si este bloqueo lo impone Estados Unidos, ¿no puede Cuba comercializar como lo hace con China, México, Canadá? Y vos lo sabés muy bien. ¿Cómo, perdón? Y vos lo sabés muy bien. ¿Qué cosa? Puede comercializar, pero le cobra el doble, el triple, el cuatrible, le sale todo mucho. ¿Incluso los aliados como China y Venezuela? Soy secretario adjunto de la AELAC, la Asociación de Educadores de Latinoamérica y el Caribe, capítulo Argentina, con sede en La Habana y con filiales en toda Latinoamérica y el Caribe. ¿Qué estamos haciendo acá en este momento? ¿Qué se está manifestando? ¿Y un año de qué se cumple? Bueno, se cumple un año del ataque que hubo en Cuba, financiado por Estados Unidos y por la CIA. Eso conocido no lo tengo que comprobar ni nada, no lo tengo que comprobar ni nada. ¿Cuál habría sido la intención de aquel ataque llevado a cabo por grupos financiados por la CIA en la isla cubana y en las distintas embajadas? ¿Ustedes vieron Haití cómo estaba en este momento? Haití fue la primer revolución de Latinoamérica. Nunca se la perdonaron. ¿No? Acá tenemos a Salas Presa, tampoco se la perdonaron. Eso también parte de un proyecto de la CIA, de meter presos a los trabajadores y de meter presos a los luchadores. Recién habló usted de una fecha puntual, de la cual hoy se cumple un año, que es el 11 de julio. ¿Qué visión tiene usted? Porque yo veía que sus compañeros pedían, por ejemplo, por la libertad de Milagro Sala y de los presos políticos. ¿Qué visión tiene usted de que más de 1.500 ciudadanos cubanos han sido detenidos por el régimen de Díaz-Canel en el último año, justamente desde el 11 de julio hasta hoy? Yo te hago una pregunta. Uno de los jefes del despelote que armaron el 11, en este momento se escapó y está en Bolivia, en la zona facha de Santa Cruz de la Sierra, con trabajo y bancado totalmente por un ONG yanqui. Y los que están en Cana me parece que estén bien, porque en Cuba podés protestar. Yo he estado en la isla, cuando te hablan que no permiten la homosexualidad, mentira. ¿Usted cree, como dijo aquel dirigente, respecto de estos acontecimientos, que si están apresados algo habrán hecho? No entendí la pregunta. Hubo un dirigente que por esa fecha dijo que si fueron detenidos, algo habrán hecho. Claro. ¿Qué es el capitalismo? La burguesía. El capitalismo es la burguesía. La burguesía, sí. Sin embargo, en realidad el capitalismo nació como una contrapropuesta al sistema feudal y los burgueses y lo que se conocía antes del capitalismo. Johnny Cage vence. Hablar de o exigir el levantamiento del bloqueo del embargo comercial de los Estados Unidos a Cuba. ¿No sería un guiño en libre mercado también? Bueno, es que los que hablan de libre mercado... ¿Por qué un país tan capitalista como los Estados Unidos querría imponer un bloqueo comercial en lugar de comercial libremente como lo hace de hecho con el área de turismo? Bueno, ellos se fijan en los negocios nada más. Ustedes vieron que ahora con el tema de Ucrania y la guerra con Rusia no tienen petróleo, pero a Guaidó no lo llamaron, lo llamaron a Maduro para comerciar. O sea que donde hay negocio ellos no tienen problema. ¿No? Galeano decía que cuando se murió Rockefeller le hicieron la autopsia y no tenían ningún escrúpulo. Ese es el tema. Que no tienen ningún escrúpulo para hacer negocio para nada y que nosotros somos el patio trasero. Y que Cuba, ¿no? Es, digamos, el dedo que lo señala de cerca, tan chiquitito como una isla y al lado un monstruo tan grande y no lo pueden vencer por nada. Si justamente los Estados Unidos no tienen ningún tipo de escrúpulo a la hora de hacer negocios, ¿por qué no hacen negocios con el pueblo cubano respecto de, por ejemplo, lo que es la salud? Ellos quisieran... Eh... 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 ¿Por qué crees que en los países con más libertad de mercado y que son más capitalistas, el índice de desigualdad es menor que el de las economías más cerradas? Sí, porque el Estado está presente. Tenés países como Suecia, todos esos países que son países subdesarrollados, ¿me entendés? Están entre los 50 países con mayor libertad de comercio del mundo. El bloqueo comercial de los Estados Unidos a Cuba es lo que mantiene a Cuba en algún punto aislada del mundo y en inferioridad de condiciones respecto de otros países. Usted me lo contaba recién, otros compañeros que usted me contaban que, por ejemplo, ha habido faltantes de insumos básicos debido a este bloqueo. Mi pregunta es, ¿por qué esos insumos no pueden llegar a Cuba a través de la comercialización que la isla sí hace con España, México, Canadá, Vietnam, China? ¿Qué hay de cierto en esto de que hay un bloqueo comercial por parte de los Estados Unidos al país cubano? Bueno, en realidad, el bloqueo, ustedes se pueden buscar material legislativo de Washington, que va a explicar muchísimo con más detalle que yo, pero el bloqueo es una cuestión real, no solamente que es un bloqueo comercial, es un bloqueo humanitario, es un bloqueo de salud. Cuando fue el peor momento de la pandemia, que estábamos todavía sin saber si era posible una vacuna, bueno, en Cuba no había ni siquiera la posibilidad de importar, de traer a la isla, por ejemplo, jeringas. Entonces, de los movimientos de solidaridad... Ahora, este bloqueo es claramente, según lo que vos me estás diciendo, con Estados Unidos el problema. ¿Qué pasa con Cuba, que también puede comercializar con China, Venezuela, España, México, Vietnam y un montón de otros países? ¿Por qué no pudo obtener, por ejemplo, las jeringas o lo que necesitaba de ahí? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Cuba le ofreció vacunas contra el cáncer y todo lo demás y ellos no las aceptaron. Y ellos dijeron, no, es para el pueblo, el pueblo se merece estar mejor. Y no, no lo aceptaron por el bloqueo. O sea que ellos no tienen la vacuna contra el cáncer de pulmón que acá en Argentina sí la hicieron en conjunto. Y ellos no la tienen por el bloqueo. Porque son un mal ejemplo para la sociedad mundial. Son un mal ejemplo para Latinoamérica y el Caribe. Y están a 90 millas de ellos. Es impresionante lo que tienen al lado. No lo pueden ver, no lo pueden soportar. Son así de canallas, ¿no? Tienen la vacuna contra el cáncer de pulmón, nada más y nada menos. Pero ¿por qué no la pueden lanzar al mercado comercializando, por ejemplo, con China, Vietnam, España, México, Canadá y todos los países con los que sí puede comercializar Cuba? Sí comercializa. Pero por el bloqueo, ellos tienen costos muy altos. Porque le agarran los barcos por el camino, los aviones por el camino. Entonces tienen que triangular. Imagínense ustedes un flete. De Buenos Aires, que manda arroz a La Habana, a Cuba. Y tienen que triangularlo y va a otro país y después va a Cuba. ¿Cuánto sale ese flete? ¿Cuánto sale el arroz para los cubanos? Y que es un alimento que ellos consumen mucho, como los brasileros. Entonces tienen dificultades muy costosas. Pero México y Canadá, con quienes Cuba también comercializan, están ahí nomás de Estados Unidos. Manda bloqueos para que no haya insumos. Al no tener insumos en la isla, la isla. ¿Me entendés? Cuando se... Claro, pero puede recibir insumos de Canadá, por ejemplo, o de Venezuela. O de México. ¿Qué está ocurriendo en este momento frente a la Embajada de Cuba? Bueno, nos reunimos acá porque hace un año algún grupo, digamos, bastante motorizado desde el extranjero intentó poner a prueba una vez más la revolución cubana, la revolución del Che, del pueblo de Cuba, de Fidel, de Raúl, que en este momento está presidida por Díaz Canel, provocando distintas manifestaciones, incluso intentando que algunas personas ingresen a las Embajadas de Cuba en distintos países. Entonces, bueno, estamos en el aniversario de un año de ese episodio y venimos acá a refrendar nuestro apoyo a Cuba, al pueblo cubano, por supuesto, en primer lugar, y al gobierno revolucionario. Gracias, Art. ¿Tengo que irme para acá? Bueno, y ahora vamos a preguntarles a los que sí saben de esto, los cubanos. Soy Luis Alberto Mariño, soy violinista cubano, y estoy aquí dando la pelea por la libertad de Cuba y por la libertad de Argentina también. ¿Qué te pasa por la cabeza o qué le dirías a los comunistas que están enfrente, que son argentinos, que te quieren explicar a vos, cubano, cómo se vive en tu país y qué es lo que está pasando en tu país sin haber pisado Cuba nunca? Primeramente que son unos cínicos, que no tienen ningún tipo de consecuencia con su pensamiento, porque ni siquiera desde el marxismo se puede defender ese desastre. Porque lo único que hacen es defender banderas, mitos, nada que sea real. Y además apoyan a una dictadura que no permitiría jamás que ningún partido, ni sindicato, ni movimiento social surga, porque no ha existido nunca. Le diría que son unos caraduras y unos sinvergüenzas y unos cínicos. Vos lo viviste de adentro por dos, porque vos no solamente sos cubano, sino que creíste en el sueño de la revolución. Digamos, fuiste en algún momento parte de la revolución por un sueño, por tus ideales, y te diste cuenta de que eso estaba derivando efectivamente de una dictadura. No, ya cuando Les Valesa en Polonia, cuando Gorbachov, y antes de él los tengo el sueño de cambio en Cuba, ya sabíamos, en la década del 80 empezamos dando cuenta de que había que cambiar. Cuando la gente se fue por el Mariel, cuando a la gente los vituperiaron y los golpearon, ahí empezamos dando cuenta que no daba la lista con el billete. ¿Qué le dirías a los que están enfrente, a los comunistas que están diciendo que, bueno, que son argentinos que te quieren explicar a vos cómo se vive en tu país, y encima dicen que si vos protestás es porque te financia la CIA, porque te financian las embajadas de Estados Unidos? Pero recién estuviste allá, ¿viste a que un cubano del lado allá? Ninguno. A las evidencias me remito, los cubanos están del lado de acá, los cubanos saben lo que pasamos en Cuba. Realmente, cuando llegamos acá, a tierras de libertad, que nos valemos los derechos conquistados por los argentinos, de poder estar en la calle y manifestar. Esto en Cuba no podemos hacerlo. En Cuba te desaparecen, en Cuba estás un mes preso, en Cuba pierdes los dientes, en Cuba te ponen una celda de unos 50, con el piso mojado, te dan comida a deshoras, te dejan la luz encendida, no sabes cuándo es de día, cuándo es de noche, y las torturas psicológicas, realmente la gente se quebranta, se quebranta. Vivir en Cuba, yo le digo a aquellos que están al frente, es realmente una odisea. Un compatriota tuyo decía que la realidad se resumía en este escenario. De aquel lado, defendiendo el régimen castrista, no hay ningún cubano. Los cubanos están todos acá. Por supuesto, porque esto lo organiza la embajada, es algo completamente artificial. Simplemente, cada vez que hacemos los cubanos una convocatoria, ellos contratan a la CTA, a Quebracho, a movimientos sociales, que lo que dan es vergüenza y pena, porque no saben lo que se vive en Cuba, ni tienen idea de que ellos serían los primeros reprimidos en Cuba. Pero bueno, los traen acá, como lamentablemente está establecido en Argentina, que los mueven como si fueran ganados, sin ningún tipo de sentido, y acá vienen a enfrentarnos. Pero la realidad cubana, ni siquiera es esto. La realidad cubana es que hay un porcentaje grandísimo. Todos queremos la libertad y el cambio, y por eso lo vamos a conseguir más temprano que tarde. Tuvimos un sueño, que se trastocó en esa dictadura tremenda que hay en Cuba hoy, que ha encarcelado a miles de jóvenes, a cientos de jóvenes, que han mandado al exilio, que han mandado al insilio en la isla, a aquellos que protestan, que tienen ideas diferentes. Entonces, no más, no más. Cuba se está quedando sin habitantes, un pueblo que se envejece, un pueblo que el miedo lo carcome. Cuando los jóvenes no pueden cumplir sus sueños, salen a buscarlo en cualquier lugar del mundo arriesgando su vida. Entonces, no hay ninguna justificación para que esos llamados de izquierda que estén ahí, estén acá, matoneando a nosotros, que queremos una Cuba más eficiente, una Cuba más justa, una Cuba más inclusiva. Donde que vamos todos los cubanos, pensemos como pensemos, sin que un gobierno venga a decirnos, esta es la idea, este es el criterio. No, no. Cuba se convirtió en un Estado geliano, nunca ha sido un Estado marxista. El obrero y el trabajador no tienen ninguna manera de dar su opinión. Es un relato que nosotros somos los mejores médicos del mundo. Realmente es un relato. La dictadura se ha valido de la propaganda esa para poder vender la ideología. Y claro, los datos siempre los provee el régimen, justamente, hoy de Díaz-Canel. No, por supuesto. En Cuba existen organizaciones internacionales, pero todas están coartadas. O sea, eso de que existen los derechos del niño, mentiras, son gente de ellos que están ahí, que se le paga y se le paga bien, viven bien y mienten todo lo que pueden, realmente. ¿Cuántos presos políticos en Cuba desde el último 11 de julio hasta hoy, en este aniversario? Antes del 11 de julio había cerca de 100 a 200. Hoy hay más de mil. Ese es el saldo de las protestas pacíficas y masivas del 11 de julio pasado. Niños, mujeres, ancianos, con condenas de más de 20 años, de 18 años, de 15 años, por salir a la calle y decir patria y vida y queremos libertad. Yo quiero decirte que el pueblo de ustedes nos está dando un gran ejemplo de lucha por la libertad y por las ideas que nosotros creemos y sabemos que son las correctas. Decirte eso y acompañarte en tu lucha acá para ponerte este micrófono, que es lo único que tengo, pero del lado de ustedes, que es el lado correcto de la historia siempre. Te agradezco un montón, porque la solidaridad es lo que va a ir echando los muros que construye el régimen y va empujando la posibilidad de que copten también a Argentina. Lo va atrasando. Por eso estamos luchando siempre, por Cuba y por Argentina. ¡Viva Cuba Libre! ¡Viva Cuba Libre! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¿Qué está pasando en la embajada cubana hoy en Buenos Aires? Conmemorando el 11J, las revueltas en Cuba hace un año, donde hay más de mil presos políticos hace poco. Condenaron a dos jóvenes solamente por expresarse en redes a 5 y 9 años. Y bueno, estamos siempre. Me gustaría que haya más gente, pero acá estamos nosotros. Los que estamos siempre, estamos. Waldo, ¿qué pensás de los comunistas que están del otro lado, que le quieren explicar a los cubanos cómo viven? O sea, ¿le quieren explicar a los cubanos cómo se viven en Cuba? No, la verdad que también son víctimas del sistema. Toda esta gente está rentada, no saben ni por qué están. Hoy la dictadura cubana, como todas las dictaduras de pseudo izquierda de la región, son movimientos conservadores, grandes, terratenientes, dueños de fortunas incalculables que le dan unos pesos a esta gente para que venga a defender sus privilegios y ellos a cambio de nada. Es parte de un sistema perverso que es todo lo contrario de lo que en un momento dijo ser. Y piden por la liberación de los presos políticos como supuestamente Milagro Sala, mientras reivindican a los más de 1.400 presos políticos que hay hoy en Cuba, como los que vos recién mencionabas. Piden la liberación de delincuentes condenados como Milagro Sala y reivindican los presos políticos jóvenes que han salido solamente a manifestarse. Patria de vida, Waldo. Patria de vida, siempre. Vengan todos, sean hoy los testigos de la historia en tiempo real. Las cadenas del tirano han caído, suenan cantos de libertad. De libertad para un pueblo al que han robado su esencia, pero hoy aquí está de pie. De pie. Coronado sea el pueblo cubano, paz y a herida que tenemos hoy. O la libertad, o la libertad de los pueblos latinoamericanos que hoy aquí está de pie. En todo cielo hay los testigos de la historia en tiempo real. Y de la libertad, y de la libertad, de la libertad que hoy acecha a los viejos tiranos que caerán, como ayer, y de la libertad de los pueblos latinoamericanos que hoy aquí están. De pie. de la libertad de los pueblos latinos americ 있다는. les alzó la voz, salió a las calles y peleó hoy por su libertad. ¡Viva la libertad!